Bueno, tiempos de grandes comilonas, suculentas comidas, navidad, estamos aquí los últimos días de diciembre de 2009, así que vamos a hablar un poquito de productos gourmets, productos delicatessen, y qué tiene que ver eso con el mundo del low cost, con el mundo del supermercado discount, hard discount, tipo plus, tipo Lidl, tipo Día. Bueno, pues aquí tenemos una televisión que nos habla de esos temas. La RTL alemana, que hemos grabado estos días de navidad 2009, y vamos a ver esta nueva tendencia de comerciantes que siempre tienen ideas nuevas, frescas, innovadoras y bien agresivas, lo que nos gusta al consumidor. Vamos a verlo. Entonces estas cosas bonitas que vemos ahí, las típicas comidas que nos encantan para navidad, los platos gourmet, delicatessen, ya no solo tienes que los encuentras en el supermercado del corte inglés, en el mercado de tu zona, en tiendas especializadas, lógicamente en este tipo de productos de calidad, no, no, ya hay una tendencia nueva, que empezó en Alemania y que también está llegando ya a España, como vimos el otro día, y es que las tiendas discount, que decíamos, Lidl sobre todo, y otras, están fomentando este tipo de productos de calidad, pero a precios low cost, así de claro, así como lo escucha. Fíjense en este reportaje tan interesante. Y ahora la prueba que han hecho, lo que tienen en el programa es, y estos productos tan económicos, tienen el mismo sabor, es la pregunta que nos hacemos siempre todos, pero en vez de solucionar este tema en un bar de la esquina, aquí en Madrid, en nuestra ciudad, en la que cada uno grita, dice cualquier idiotez, tontería, lo que se le ocurra, aquí vamos a probarlo científicamente con unos expertos, cocineros, que van a hacer la compra de estos productos gourmets, en el discount, frente a la tienda de Dicatesen, y luego nos van a decir, personas ajenas, a qué les sabe todo esto. Vamos a verlo. Así que antes de ofrecer un menú, mejor dicho, antes de recomendarles un menú, vamos, o lo hemos testado, lo hemos probado. En estos eran los tiempos cuando empezaba el mundo del hard discount, cuando todavía, fíjense, había colas por entrar a los precios estos fantásticos que entró en el mercado, sobre todo en Alemania, aunque ya están en toda Europa, y la gente hacía cola y compraban productos básicos, ya ven ustedes, productos típicos y básicos. Pero fíjense cómo ha cambiado la situación ahora, en 2009. Porque es que ahora, fíjense, aquí tenemos productos gourmets a precios de saldo. No, dice, ¿cuántos años más tarde? 20 años más tarde. Hace 20 años empezaba la ola esta de los hard discounts, en Alemania, donde se ha inventado esto, se ha nacido, y 20 años más tarde te ofrecen productos, de verdad, de alto nivel, pero a precios también de productos básicos, low cost, ¿no? Productos tipo, digo, precios tipo Lidl, ¿no? Hard discounts. Sí, yo creo que es más barato, es más barato, y encima nos dan los mismos productos, que nos dan tiendas más delicatessen, o en España serían los mercados, y dice, aquí nos lo dan mucho más económico, es lo mismo dice. A ver lo que dice, esto es lo que dice el consumidor, aquí con su hija. Los aceites son muy buenos, me gusta mucho la calidad. Ahora he comprado, también he comprado una web, los campi también. No, dice, justo ahora antes de Navidad, que es donde todos queremos comer bien, y todos queremos gastar lo mismo posible, y más si estamos todos en una economía de crisis, ¿no? Dice, justo ahora es cuando más gente está yendo a este tipo de mercados. Ahí está Aldi, pues entonces ahora justo van los consumidores, y si encima te vienen con esos increíbles productos, de alta calidad navideña, que es lo que queremos comer, a precios de saldo, pues qué mejor, ¿no? Así que los discounters de pronto se han encontrado, así a lo tonto han encontrado, un nuevo Tarsets. Personas que nunca irían a este tipo de tiendas, porque ahí no encontraban productos de calidad, que es lo que su lengua, su paladar requiere, pues de pronto los encuentra. Y vuelvo a decir, cuidado, cuidado tiendas españolas de Erika Tessen, cuidado tiendas españolas de Wermet, cuidado tipo corte inglés y altos supermercados, cuidado lonjas y mercados. Entonces, esta filosofía, esta estrategia, interesantísima, nueva, original, que va con los tiempos, acaba de llegar también a España. El otro día, vuelvo a decirlo, en el Lidl ya lo estábamos viendo, en diciembre, creo que estaba firmado por Sergi, por el cocinero español, Arol, pues están copiando las mismas ideas, ¿no? Una vez que lo pruebas en tu país, en este caso Alemania, ya funciona bien, enseguida esto se va a toda Europa, ¿no? Pues son grandes cadenas que están presentes en todos los sitios. Aquí tenemos un experto que está hablando, un experto, dice, bueno, para mí lo que define toda esta tendencia es la crisis y que la clase media, que antes compraba en otras tiendas, ahora tiene que mirar, tiene que mirar su dinero y está dispuesta. No, porque la clase media también, también está ganando, tiene menos ingresos en sus monederos con la crisis y, bueno, también van a, empiezan a frecuentar estas tiendas y a comprar estos productos. No, quieren mantener su estándar, su estándar de vida, pues comprando más, ¿no? Para tener un pequeño lujo, es que es pragmatismo alemán 100%. Es decir, vamos a ver, si yo gano menos, pero quiero seguir viviendo igual de bien, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, pues tengo que comprar un poco más económico y si, por suerte, hay comerciantes que enseguida se han dado cuenta, igual que los hay que te ofrecen volar a un coste increíble, pues ahora también los hay que me ofrecen productos de gourmet a un coste increíble, pues ¿cómo no voy a ir? Y más en Navidades y más ahora que tengo un monedero algo más vacío. Es decir, que es una vez más sentido común de comerciante que va con los tiempos y que va con la gente y que va a la calle y ve lo que pasa y pragmatismo, así de fácil. Curioso que siempre son extranjeros los que se lo inventan estas cosas, ¿no? Sea Ikea, sea Rainer, sea quien sea, siempre son extranjeros. Los españoles luego ya veremos si reaccionan o no reaccionan y si no, pues por supuesto, más gente en el paro, ¿no? Porque si las tiendas españolas no van con los tiempos, al final los empleados se tienen que ir a la calle y estos señores se enriquecen porque han sabido ofrecernos a los consumidores lo que ahora queremos en estos tiempos, ¿no? Y más si somos de clase media y más si el monedero lo tenemos algo más vacío, así de fácil. Bueno, esto era el lujo, hasta ahora el lujo, el lujo de los buenos productos comestibles, pues estaba siempre en las tiendas gourmet, tiendas delicatessen, que también las conocemos todas aquí de España, ¿no? Eso lo hay que ver, el supermercado de cortingles es increíble. Bueno, pues hasta ahora estaba en este tipo de tiendas donde también han entrado las cámaras y ahora ya se ha acabado esto. No, y estos dicen que sí, que tienen pequeñas cantidades, como se ve, tienen mucha más variedad, eso está bien, pero también tienen un nuevo problema, que antes lo tenían con esta competencia de unas tiendas hard discount que vendían antes solo productos básicos y no entraban en su negocio y ahora se les han metido por el medio, ¿eh? Tienen un problema. Uy, aquí este italiano, Raffaele Giuliano, le encantaría no saber nada de esta competencia nueva, pero ¿qué va a hacer? Si están ahí, están ahí y le van a quitar al cliente seguramente. Uy, lo que no tienes en esas tiendas, claro, él tiene que atacar por donde lo gigante puede atacar, dice, lo que yo entiendo en una tienda gourmet es que tengas un vendedor que sepa de lo que te vende, los productos, dónde vienen y que te vaya informando, te vaya asesorando, ¿no? Eso, dicen, no lo vas a encontrar. Ahí no tenemos este tipo de mostradores, no lo vais a encontrar en estas tiendas. Uy, qué tal, asesor, y bien. Y si compras un queso o una salami, tiene que tener un sabor a eso, al queso. Entonces, ¿qué pasa? Hacen la pregunta y ahora viene la prueba que vamos a ver. Dicen, entonces, ¿qué pasa? ¿Que los productos del discount no saben entonces a lo que deberían saber o qué? Según esta acusación bien dura del vendedor de la tienda cara, ¿no? Entonces, para eso está aquí una televisión seria. Vamos a hacer la prueba. Vamos a probar. Vamos a comprar en el delicatessen de este señor y en la tienda esta de Aldi lo barato, lo mismo. A ver. Y lo vamos a probarlo, ¿no? Así que compramos en un gourmet, en una tienda gourmet. Hemos comprado estos productos que han visto y hemos comprado también en una tienda estas hard discounts económicas. Para probar los sabores. Para preparar los platos. Aquí cogemos este cocinero conocido en Munis. ¿Cómo era? Una tienda gourmet que va a preparar aquí algunos menús con estos dos ingredientes, ¿no? Baratos y económicos y caros. Pero bueno, lo más importante es que lo que deciden el pueblo, ¿no? El sabor del pueblo. Vamos a ver lo que nos dice la gente sobre este sabor. Aquí tenemos algunas personas que hemos escogido. Y parece que las personas que hemos invitado a que hagan la prueba y coman estos platos preparados nos digan un poquito su sensación. Vamos a ver ahora quién gana. ¿El gourmet o el discount? Parece que les gusta, dice. No, dice que les gustan estos platos. Pero sobre todo les gustan los productos de la tienda cara, de la tienda gourmet, dice. Me gusta. Me gusta. Esta carne es un poco más suave. Son un poco más duras. Sí. Estas son un poco más duras y saben menos a amar. Estas de aquí. Mientras estas ostras saben más, ¿no? Tienen más sabor. Dice las de la derecha, ¿no? Suya. Estas son más frescas y esto es lo más barato, ¿no? Y tiene razón. Pero es verdad que no tiene el mismo sabor, aunque no está malo, pero te has ahorrado 33 euros. Es decir, que la diferencia entre lo que hemos comprado en la tienda, hard discounts, alto nivel productos, frente a gourmet, altísimo nivel, son 33 euros de diferencia. Es decir, que eso, lo que antes se nota en el sabor, pero te puedes ahorrar ese dinero también, si quieres, ¿no? Así que dice, decidirse no es un tema solo del sabor. Está claro que este sabor es mejor, pero bueno, también es que es un tema económico en esos tiempos, ¿no? Y si te puedes a lo mejor ahorrar 33 euros y compras algo que tampoco vas a ver mal, aunque no sea igual exquisito, pues, perdón otra vez con esta cámara, pues te lo piensas, ¿no? En fin, otro reportaje curioso y bien práctico de la vida real y de lo que está pasando ahí en las calles, en las tiendas. La posibilidad de que vayan a Lidl, echen un vistazo a lo que les hemos dicho, ahí van a ver ese tipo de ofertas también, o pregunten a los vendedores y luego ya verán si les interesa o no ese ahorro o no. ¡Gracias! ¡Gracias!